PONCHES 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 AHH PORQUE BUNCE Hey tipos y tipos como estan bienvenidos a un nuevo gameplay Estoy aqui en Geometry Dash 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 A ver vamos a personalizar nuestro monito Ya la chingada si todo bien chingon A ver esta es la navecita si creo Puta navecita Ay como me bloquean los colores Esto no se que sea pero vamos a ponerlo todo azul Esto es como la base de una nave o algo asi No se que chingado sea esto A ver esto es algo A ver yo quiero a este monito y lo vamos a poner un poco tipo verde A ver yo creo que asi La verdad no se cual Yo creo que este ya a la chingada no A la chingada Porque ni siquiera hay mas monitos Entonces pues vamos a poner esto Y vamos a ponerle un nombre Tan pincho original del tapia Ahora vamos a ponerle play y vamos a jugar Se supone que se puede con el espacio Bueno primero vamos a con el mouse Asi Asi Vamos Tírale 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 Pum 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 Ya Pum Pum No No Otra vez Segundo intento Pum 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 Cuarenta y siete saltos En Ponches 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 Se supone que hay que agarrar monedas tambien Ahorita estaba Viendo en el menú que salen unas Moneditas raras Entonces yo creo que hay que Buscar moneditas Ah 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 Ahi esta Ahi esta Ah No Siento la conexión Siento la conexión Siento la conexión Ya tenemos nuestra nave mamona Uh Creo que esta es mejor con el mouse Yeah Yay Yay Yeah Y si me estrellare Bueno no me No quisiera saberlo Punches 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 Ah ¿Por qué? Punches Punches Ah ¿Por qué? Bueno ya avance un poco mas Hace rato era el 50% Y ahora es 51 Creo que esta cosa me da mala suerte Entonces voy a elegir uno mas Uh Este esta bien Con Un color asi Vamos a invertirle los colores Uh Vamos a ponerlo asi Vamos a ver Si nos da suerte Asi Ah Asi mero Divis Divis Eh Y la navecita tambien a lo mejor Que tal si nos esta dando mala suerte Entonces Vamos a cambiarle los colores a todo Ah Esto A fin de cuentas no supe que Que chingada sera Bueno lo voy a dejar igual Porque pues Creo que No es nada Interesante Ok Eh ah DJ DJ mix Eh eh Punches Punches ¿Por qué? Aquí es donde si esta dificil esta cosa Lo pase Si siento No Por que Oh Fuck you Oh Podemos poner otros Oh Intentemoslo Ah Que Veamos Podemos poner otras pistas Oh Osea Como funciona esto A ver Yo no entender Osea Esto que Ok Como funciona Ok Tengo que brincar O O algo asi Osea Esto que Puto A ver Brinco Brinco A ver A ver A ver Piensen un segundo Mas bien Tengo que Hacerme Caer Aqui O que No entendia A ver Vamos a poner otro Punches 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 Tenia que brincar Punches 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 Ea Ok Tengo que saltar Esos Si porque Te hacen saltar Y Todo eso Entonces Tienes que saltarlos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ea Ea negro Punches Pum Vamos Vale ya se Mi objetivo Mi objetivo En este En este nivel Va a ser Llegar Mínimo Hasta el 50% Vamos a intentarlo Va Siempre y cuando No se me la Y el juego Estamos en otro Pinche nivel No se Ni que Que pendejo Ok Ya lo entendí Ok No tengo que dejarle Presionado A esto Tengo que hacer Como quien diría Un doble brinco A ver Otro nivel Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Soy bien Pro Iba a decir Que soy bien Pro Pero no Órale Ok ¿Por qué? Y bueno Tipas y tipos Espero que les haya gustado Este hermosísimo Gameplay Este es el solísimo Gameplay A mi me encantó Este juego Entonces yo creo Que voy a empezar Voy a subir más Hermosísimos Gameplay De este hermoso Juego Desesperante De hecho un poco Estresante Les dejo acá abajo Mis redes sociales En la descripción No olviden pasar por Mi canal de videoblogs Que es este Que están viendo en pantalla Bueno Nos vemos en el próximo gameplay Que estoy tratando de subir Casi todos los días Bye bye Claro en el juego Ok parece Que pendejo Que pendejo Que pendejo